¿Cómo tenemos que actuar los ciudadanos? ¿Es para preocuparnos? ¿Es para ocuparnos? Esa es la palabra, es para estar ocupados y estar muy atentos. Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí.